Un hombre de 23 años fue aprendido tras ser reconocido en imágenes de circuito cerrado. El mismo habría sido responsable del robo en una institución educativa de Capiatá. Una vez en la dependencia policial, se comprobó que cuenta con varios antecedentes. Un aparatoso accidente se registró en horas de la noche sobre la ruta acceso sur en la zona de la rotonda de Tres Bocas. Se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos uno de gran porte. Tras el percance, hubo varios heridos. La cenada llenó este martes una vivienda ubicada en el kilómetro 16 de Mingaguazú. Tras un trabajo de inteligencia, detuvieron a un hombre y detectaron un centro de acopio de droga. En total, incautaron 600 kilos de marihuana. Emiratos Árabes Unidos intenta reponerse de las lluvias más intensas jamás registradas en el país, donde el diluvio inundó el aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo para vuelos internacionales. Expertos dijeron que es un evento climático histórico. Atlético de Madrid cayó ante el Borussia Dortmund por 4 a 2 en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Alemania. En lo que fue una noche cambiante y emocionante en el Signal Iduna Park, los colchoneros dijeron adiós. ¡Suscríbete al canal! Buena, buena y fresca mañana de mitad de semana para cada uno de ustedes. Va este copagina, veinte grados la temperatura. Ya pasaron cinco minutos de las nueve de la mañana. Hay muchísima información para compartir con ustedes en instantes con Amalia. Vamos a ampliar cada uno de estos temas. Oseico, hay machete y pope. El primero de estos nos lleva justamente a personas que no iban a corpir, sino que iban a enfrentarse. ¿En dónde pasó? ¿Intervino o no la policía? ¿Cuál es la causa de este enfrentamiento a machetazos? Ya en instantes. Y entre otro de los temas, también vamos a estar hablando de esto, de esta tensión que se da en un asentamiento desde hace un buen tiempo, graves denuncias contra la presidenta de la comisión. Y vamos a estar con este tema. Bien, vamos a hablar de esto que ocurría en Mingaguazú. Minutos de terror. Ustedes van a ver cómo actuaron delincuentes que hasta incluso le sacaron la cadena a la que atendía en la farmacia. Impotente la cliente, no podía hacer absolutamente nada ante el actuar de los malvivientes. Y entre otro de los temas, también vamos a estar hablando de esta incautación que se daba en la zona de Mingaguazú. 600 kilos de droga en minutos. ¡Gracias! 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 Hola señora, ¿qué tal señor? ¿Cómo estás vos? Sabes que te sube la bilirrubina a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, está a full. Hola, María. Me encanta eso de la bilirrubina, pues te sube la presión, está muy complicado. No, 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 la bilirrubina. La bilirrubina mejor. Exactamente. Hacé un poco un plano, Diego, de lo que es esta toma que tenés acá. Había una de la costanera, ¿no tenés de la costanera ninguna? A ver. No tenés ahora y té. Nuestra cámara está ahí. Bueno, enseguida vamos a tener una vista de la costanera donde se ve mejor el cielo. Muy linda jornada. Porque después de días tan pero tan lluviosos, donde no podías lavar tu ropa, donde te dolía tu rodilla, tu muñeca, todo por la humedad. Sí. Este sol que nos regala hoy, Diosito, bendecidos realmente. Y con esta temperatura. Es genial realmente, Amalia, y va a seguir, dice, esta jornada agradable. Sí. De hecho, se van a repetir bajas temperaturas para los próximos días. Enhorabuena, porque ya era insoportable esa lluvia, Amalia. Y además que estamos de fiesta. Estamos menos cuarta para nuestro aniversario. Que poco queda realmente para apagar la vela número 7. Más pico, oigo, hasta que 7 años llegamos a estar al aire, ¿verdad? Ay, yepande. Y gusto, y tereingo. Y ahí está justamente lo que vos habías pedido. Cámara de la costanera. Mostrame, por favor. Larpa, y de fondo, héroes del Chaco. Y por ahí, tereinigo. Mirá, Ana, lo que es. Hermoso está el día. Bello. Y tiene en cuenta, Amalia, lluvias y este verdor que se presenta de vuelta. Ahí pues estaba todo muy seco. De hecho, acá continúa todavía la parte feita del pasto. Señorita, ese de mi cincena, esperadnos un ratito. El otro lado. Pero, ¿y dónde va a correr, Amalia? Y el otro lado, ahí tiene la vereda enorme. Acá tiene que irse. Sí. Ah, y acá pues está lo que dicen los ciclistas. Y allá también se puede ir, allá en la otra veredita. Sí, porque los ciclistas dicen, no podemos ir por la bicicenda porque hay gente que está... Caminando. Caminando, corriendo. Con su monopatín, las criaturas. Paseándole al perro y demás. O sea que esa convivencia es todavía difícil, ¿verdad? Es todavía un poco complicada. Lo cierto es que el día está pintado hoy para ponerle la mejor energía. Ay, qué lindo tú socalo, Luis. Me encanta. Exactamente. Así es que es muy importante esto porque tenemos que llenarnos de energía en esta semana en donde, como ya decía, Amalia, estamos de festejo. Y el clima mañana nos va a acompañar en nuestro cumpleaños número 7. Nos va a reacompañar. Hasta el fin de semana va a estar agradable. Menudo que no hay todavía, eso me ha quebrado. No todavía, pero hoy alguna sopita de verdura, algo livianito nomás. Porque mañana vamos a comer bocadito, supongo. Y no podemos ayunar luego y caerle con todo mañana. No, no, no me gusta tanto el ayuno. Vamos a compartir los datos que nos marca a estas horas. Ya la dirección de meteorología, sí, 20 grados la temperatura actual. Y esto va a ir subiendo, pero chiquitito nada más, ¿sí? La sensación térmica también es de 20 grados. La humedad 71% y el viento sopla a 15 kilómetros por hora. Viento sur, por eso que ya se siente el fresquito. Acá ya apagamos el aire porque ya se sentía mucho el fresco, ¿sí? En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 22 grados. Ya para la tarde una mínima de 23 con máxima de 25. Y para la noche una mínima de 17 con máxima de 20. Vamos a ir, por favor, al pronóstico extendido. A ver, para mañana jueves de TBT una mínima de 14 con máxima de 26. Agradable para la tarde, ¿sí? Para el viernes fresquito mínima de 15, máxima de 28. Y ya para el sábado va a ir subiendo un poquitito la temperatura. Con mínima de 19 y máxima de 30. Calorcito y ya para el domingo una mínima de 20 con máxima de 32 grados. Señora, señor, momento de hablar de platita. Milcia, de venir conmigo. La gente de esa seis nama, esa va en la dólar, euro, peso argentino a la real ABI. El dólar compra 7.260 guaraníes cada uno en la venta 7.330. Turno del euro en compra 8.000 redondito. Venta 8.300, peso argentino. Compra 6 guaraníes, venta 8 guaraníes. En instantes vamos a hablar del peso argentino y su influencia en el precio de las frutas, de las verduras, caso del tomate, de los cotes rojos, del famoso morrón y demás. Y también del real, que evidentemente marca también un poco lo que significa la hoja de ruta de nuestra economía. Hoy amanece en compra 1.360 guaraníes. En la venta 1.430 con varios puntos para abajo. La venta 1.430 con varios puntos para abajo. Ustedes recordarán lo que pasaba aquel 31 de marzo del 2017, donde el joven liberal Rodrigo Quintana perdía la vida ahí en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué pasó en este sentido? La justicia finalmente dispuso el sobreseguimiento del comisario Tomás Paredes Palma y también de su camarada Arnaldo Andrés Báez. Esta medida fue finalmente adoptada por la jueza Diana Carvallo en este proceso por el asesinato del dirigente liberal. ¡Gracias! 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 Esto pasó en el barrio Las Mercedes. Amalia, ¿ya te fuiste por el barrio Las Mercedes muchas veces? Ya me fui, sí. Son calles muy angostas, son casi una especie de pasillos nomás luego muchos de ellos. Estoy nomás mirando cómo se bajó la señora como de esos toroñaros con algo que tenía en la mano para romperla la camioneta que se quedó mal. ¡Mirá lo que es! ¿Cómo se bajó? De verdad, yo hizo lo que quiso. Ella primeramente con sus manos fue encontrar una piedra. Sí. Y por poco rompe el vehículo. A ver. No puede hacerles una a ese direbra ahí a vivo. Y así lo ponemos acá en el vol porque ahí se va a ver mejor. Y aquí otra cuestión. Sí. ¿Es la manera correcta de reaccionar? Sí o no también. Si está la falta, no sé si esta es la manera de exponerte porque cuando vos reaccionas, a veces te dispones a que la persona a quien querés hacerle justicia, y que tú reaccionabas y vendres él. Yo pensé que él se había bajado el conductor de la camioneta. No se bajó nunca. No, no se bajó. Y mira, le sigue. Mira, le rompió el sistema de limpia parabrisa. Le rayó la camioneta. Convengamos que ahí todos estaban mal estacionados. Pero el cartel dice ahí prohibido estacionar, ¿verdad? Pero igual estaban todos ahí estacionados. Ahora, ¿hasta qué punto puedes controlar también tu salud mental cuando te pasa algo así? ¿No tenés seguro? ¿No tenés a quién reclamarle? Sí. Hay una cuestión, o sea, hay una conjunción de factores realmente acá. Estaba mal estacionada la camioneta blanca, sí. Aparte del hecho de estacionar en doble fila, que no está permitido, también estaba medio de costado. O sea, si vos vas a hacer una infracción, a por lo menos tratar de hacerla bien. No está bien, no está bien lo que di ahora, pero... Ahí se alcanzó, pero mira. Tenía el celular, parece, en la mano. Tenía el celular en la mano, después ya la mano. Y no, el conductor o la conductora que seguía queriendo estacionar ahí, no iba a poder ni bajarse ni abrir su puerta. Mira cómo estaba pegado al auto. Sí, no tenía, ella salía. Y después la señora se va otra vez, y muy enojada, empieza a golpear el vehículo, y ahí le va a girar otra vez, mira. Sí. Y va a buscar algo del sueldo, ahí está, mira. Le raya. ¿Te parece? Le raya. Sería interesante poder conversar con ella y también con el conductor del vehículo blanco. Si quieren comunicarse también al 8530-0109, está abierto, por supuesto, nuestro número de WhatsApp. Siempre tenemos que escuchar las dos versiones, siempre nos caracterizamos por eso. Entonces, ver cuál fue la situación puntual, aparte de lo que ya estamos viendo en el video, ¿verdad? Porque hay veces también se da que ella viene luego gritándose, que le dijo, no quedate, no esto, no aquello, y después ya se da el encontronazo, ¿verdad? Exactamente. Y hay que ver un poco también, Melisa, por favor, si la gente de la comisaría novena tiene algún reporte o una denuncia oficial con respecto a esto. Si denunció la señora del auto gris primero, el hecho de que esté mal estacionado el vehículo, o denunció al conductor o conductora de esa camioneta blanca, el hecho de la... No sé si catalogarlo como ataque, ¿verdad? Pero la reacción que tuvo esta conductora... La reacción violenta. Y reacción... Yo creo que una reacción desmedida. Sí. Porque... Para que nadie salga molesto, ¿verdad? Sí, a ver, una cuestión de bocinazo. Aparte de que la señora podía pasar todavía. Se ve que la señora, cuando se mueve la comisaría blanca, ella podía pasar todavía. O sea, tenía todavía un espacio. Sí, por eso te digo, quizás hubo un antecedente de cuadras previas, ¿verdad? Se venían gritando, pasó algo. Y esto ya fue el colmo para la señora que se baja, ¿verdad? Es una simple suposición. Por eso queremos dar con ambas personas, si es posible, ver la persona. O sea, alguien le conoce, que nos pueda escribir y le llamamos nosotros a estas personas, ¿verdad? Pero sí, es un tema el estacionamiento en Asunción, ¿verdad? Yo siempre digo, la zona de los colegios, la zona de los hospitales, ¿verdad? Es un drama estacionar, hay veces en urgencia, ¿verdad? Recuerdo que en su momento, cuando Ferreiro estaba como intendente, dijimos, ¿por qué la zona de los hospitales, los sanatorios no se libera? Porque nadie, pues, no llega a esos lugares para hacer una pasada y salir, o comprarse algo y salir. Llega porque realmente necesita o para verle a algún familiar, ¿verdad? Y lo mismo en la zona de los colegios, ¿verdad? Acá se controló bastante en la zona de este colegio que está acá cerca nuestro, ¿verdad? Con la presencia de los PMT en los horarios principales. Pero no se da porque no dan abasto tampoco en todas las instituciones educativas. Totalmente, así es que la gente puede comunicarse con nosotros, 8530109. La pregunta está en el Zócalo. ¿Consideras una reacción desmedida de la señora? ¿Tuviste una experiencia similar? ¿Qué harías vos en esta situación, Riquiero? Lo que ocurrió en el barrio Las Mercedes de Asunción en esta tarde de furia ayer. Las Mercedes de Asunción en esta tarde de furia ayer. Hola, soy la abogada Sol Andrada y en esta cápsula de Hablemos de Leyes trataremos el tema de la sustitución del empleador. En la actualidad vemos con frecuencia la venta de empresas, comercios o negocios. Esto puede acarrear la absorción del pasivo laboral. Pero, ¿cómo documentamos este cambio del empleador? En la normativa laboral paraguaya esto se denomina sustitución del empleador. Esta sustitución del empleador no afecta los contratos laborales vigentes y por tanto la relación laboral no se termina. Esto significa que no existen liquidaciones de término de relación laboral entre el empleador actual y sus trabajadores. En estos casos de sustitución de empleador, el empleador sustituido, o sea, el empleador que vende su negocio o su empresa, que es reemplazado por el sustituyente, que es el que compra el negocio o la empresa, tiene una responsabilidad solidaria por el plazo de seis meses. Una vez que culmine este plazo, solamente queda responsable de todo el pasivo laboral absorbido el empleador sustituyente, o sea, el nuevo empleador. Cabe destacar que en esta sustitución no se pueden alterar las relaciones laborales. ¿Qué significa esto? Que el nuevo empleador, o sea, el sustituyente, no puede modificar las obligaciones, responsabilidades de los trabajadores. Y por tanto, se debe continuar la relación laboral en las mismas condiciones con las que se llevaba a cabo con el empleador anterior o el sustituido. Finalmente, cabe resaltar que documentar este proceso es de suma importancia. Por tanto, firmar un nuevo contrato entre el nuevo empleador, el sustituyente y los trabajadores es importante. Por tanto, en ese documento deberán ser incluidas todas las cláusulas que hacen a las responsabilidades, obligaciones y vínculos entre el empleador sustituyente y los trabajadores que fueron absorbidos durante la compra de la empresa o negocio. Con esto damos por concluida la cápsula del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Mueve y media de la mañana. Seguimos con más temas para ustedes y una invitación sumamente especial de una agrupación de la policía, una de las más queridas últimamente, Amalia. Es cierto, Marce. Y aparte, el clima va a colaborar con ellos este domingo. Exactamente. Estamos hablando de esta gran corrida de los Lince. Se llama Lince RON 5K y evidentemente toda la ciudadanía está invitada. Hay gente que va a poder y debe inscribirse. Y quien no puede, puede sumarse igual a la actividad. Claro, ir a acompañar con la familia. Vamos a recibir ya al comisario principal, Gustavo Ruiz Díaz, y también al oficial, Carlos Ruiz Díaz. Bienvenidos. Comisario, ¿cómo están? Hola, Amalia. Hola, Marce. Un gusto venir a compartir con ustedes en su programa. Un saludo también a toda la audiencia. Bueno, estamos contentos. Estamos cumpliendo siete años de creación del grupo Lince dentro de la institución. Y bueno, eso nos conmovió y por eso organizamos un evento donde vamos a compartir con la ciudadanía. Nuestra intención es compartir con la ciudadanía, que la ciudadanía esté cerca de nosotros, podamos interactuar. Es por eso que este evento está aglomerando a una buena cantidad de gente que va a ir a hacer una actividad física también que es importante para la salud. Lince RAN 5K se realizará este domingo 21 a las 07 horas en la Costanera de Asunción. Le esperamos a todos. Es muy interesante realmente. ¿Quiénes pueden participar de la actividad, jefe? Bueno, nosotros habilitamos una plataforma a través de una empresa donde se pueden inscribir. Van a tener el atuendo que corresponde. Y por supuesto, todos ganan. También vamos a tener un stand donde van a estar los lince. La gente que siempre está apasionada por los lince puede ir a compartir una mañana agradable. No importa si no se inscriben. Entonces, le esperamos a toda la ciudadanía a que puedan ir a mirar el hermoso paisaje que es en la Costanera. Y bueno, a nosotros nos pone muy contentos porque la gente está muy entusiasmada. Oficial, ¿cuántos inscriptos ya hay? ¿Cómo se está dando ese entrenamiento? Sí, actualmente ya tenemos 95% ya de cupos llenos. Hay un pequeño margen ya solamente disponible. Así que le invitamos a la gente que se apure para inscribirse a ese evento ya que estamos casi llenos. Están entrenando a full. Sí, así mismo, estamos entrenando a full. Así mismo. Pero qué gusto, es muy interesante todo esto, la verdad. A ver, yo como participante, ¿qué debo? ¿Llevar mi botellita de agua? Van a tener asistencia médica también, porque es muy importante todo eso para garantizar la seguridad del participante. Así mismo. De hecho, que estamos previendo todo eso y la gente no se preocupe ya que ese día van a contar con toda la logística necesaria que necesitan ese día los corredores y toda la familia que va a estar presente. Y al inscribirse, ¿esa es la camiseta que van a recibir? ¿Es la que estamos viendo? Así mismo. Bueno, esta es la indumentaria oficial de la corrida. Como pueden ver, es un color muy llamativo. Elegimos el color naranja que representa la alegría, el éxito y la creatividad. Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de inscribirse? Tienen tiempo de inscribirse hasta el día de mañana, día jueves, ya que el viernes y sábado estaremos ya realizando las entregas del kit correspondiente. Es muy interesante. Esto vos sabés que a María le preguntaba, yo al jefe, siete años ya del grupo Lince, y me dice sí. Y le digo, nacimos juntos prácticamente como medio C9N Paraguay y la agrupación Lince. ¿Cuál es el balance que se hace en general de estos siete años, jefe? Bueno, realmente el grupo Lince creció en todo su esplendor, en todas sus áreas, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de personal, en cuanto a equipamiento. Bueno, también los procedimientos en sí, el trabajo del grupo Lince se está manifestando de diferentes formas. Y bueno, nosotros consideramos que estos siete años ha sido un avance muy positivo. El grupo Lince está generando nuevas expectativas. Estamos a días de egreso de un grupo muy importante que va a ser la triplicación del grupo Lince. Y eso nos pone contentos a todos. Contentos porque vamos a estar en más lugares, vamos a tener más Lince en las diferentes ciudades. El ciudadano siempre espera la rápida reacción. Y bueno, vamos a estar distribuidos, especialmente en el departamento central, reforzando. Teniendo en cuenta que el departamento central es un departamento con mucho movimiento, ya sea cualquier cantidad de habitantes, el flujo comercial es más movido. Entonces, uno de nuestros puntos de atención. Y bueno, realmente el grupo Lince ha crecido bastante en sus siete años de creación. Muchísimas felicidades y que sea de gran éxito esta corrida. Muchas gracias por la visita. También para ustedes que vamos avanzando siempre hacia el éxito. Perfecto. Nos vemos en esa jornada entonces también para esta actividad Lince, RAN 5K. Entonces ya en homenaje también a los siete años de creación de esta agrupación de la policía. ¡Gracias! 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 La información de último momento nos lleva hasta Blanca López. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Muy buenos días y a las nueve de la mañana con dos minutos, el fiscal Cristian Roy remitió a la Policía Nacional la orden de captura contra Selva Portillo Rodas, conocida en los últimos tiempos como Selva Ju, como una supuesta persona muy allegada a Felipe Santiago Acosta, alias Macho. La imputación que ya tenemos señala que es para investigación de hechos de homicidio. Recordemos que en los últimos meses se produjeron seis hechos de sicariato en el departamento de Canindeyú, pero aparentemente solo estaría ligado a tres hechos. Y también a un cuarto hecho que habría ocurrido ya en diciembre en la zona del departamento de San Pedro. Estamos hablando de la muerte de dos supuestos sicarios y también del crimen contra alias Nachito, que supuestamente era un competidor con alias Macho, según las informaciones de inteligencia de la Policía Nacional. También podría tratarse de la tentativa de homicidio que habría sufrido otra persona en la zona del departamento de Canindeyú. Aún no tenemos definido por cuál caso es investigada esta mujer que en las últimas horas también habló con el exdiputado y periodista Julio Colmán en Curuatú, quien denunciaba amenaza de muerte, no solo para él, sino que también para otros periodistas de la zona. Muy atentos Blanca a esta situación porque evidentemente es muy peligroso cuando amenazan de muerte a una persona. Las periodistas conjuntas, zona de pacificación, le llaman ellos, se va a instalar la FTC en la zona de Canindeyú. No sabemos si va a ser exactamente en la zona de Villa Latimí, de donde sería oriunda esta mujer. Y vamos a ver, porque ayer también decía el ministro del Interior que se están haciendo trabajos, pero muchos de ellos no se puede contar. Es así Blanca, y hablando justamente del rubro nuestro, de la comunicación, cómo no recordar al querido Pablo Medina, colega de ABC, que fue asesinado justamente en este punto de Canindeyú. Así es que hay que actuar lo más rápido posible. Gracias Blanca, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Bienestar es el nombre de este negocio. Ya estoy viendo la imagen de Joel, pero no hubo nada de bienestar en las últimas horas. Querido Joel, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a nuestros televidentes. Kilómetro 18, Mondaví, la zona de Bingaguazú, a 400 metros aproximadamente de la ruta PI02, se encuentra esta farmacia. Ayer, en horas ya prácticamente de la mañana, llegaron estos delincuentes, simularon inicialmente ser clientes, fueron, ingresaron tranquilamente para posteriormente interceptar, sorprender a la encargada de esta farmacia. Vamos a compartir el momento, porque incluso la actuación delincuencial fue captada por cámaras de circuito cerrado con un audio ambiente. Vamos a compartir a continuación. Al lado mundial, a 400 metros por medio de la ruta, una farmacia, una pequeña... Lo que me haré, ¿cómo estás? Es un lado mundial, un lado mundial, un lado mundial, un lado mundial, un lado mundial. Lo que te ha estado hasta ahora, ¿tú? Lo que te ha estado mostrando ahora, ¿tú? Lo que te ha estado mostrando ahora. ¿Puedo vivir así? Quieres. Te ha estado焦 яnguegas de un advanced, ¿no? Tintas aquí en la carrera. Bueno, estamos hablando de que en el momento exacto se escucha la desesperación de dos mujeres que justamente se encontraban dentro de este local cuando llegaron estos delincuentes. Uno a cara descubierta con un quepis, el otro incluso actuó con casco, pero más bien en una especie de campana también con la puerta abierta, mirando quién se mueve a su alrededor para alertar justamente a su cómplice y darse a la fuga. La policía reportó este caso, se investiga también las imágenes del circuito cerrado. A esta hora, Marcelo, acabamos de recibir un mensaje que probablemente ya uno de ellos está siendo identificado por los investigadores. Bien, Joel, es muy importante realmente esta acción de la policía y sí nos preocupa mucho cómo está realmente tan expuesta a los hechos de inseguridad cada trabajador y trabajadora emprendedor del este del país. Joel, estamos analizando de vuelta y quiero remarcar nada más contigo la reacción de la cliente que llega en el momento. Creo que ella se ríe, hace muecas, pero más que nada también como resultado del miedo imaginamos, ¿no? Ya del susto, ya del susto, Marcelo, porque le decía incluso, se escuchaba en el audio, angustó cargarse a ese celular y que a tú pido devolver mi cierra, o sea que en una impotencia que le generó, le pide de vuelta, le ruega a este marginal a que le devuelva el celular, pero él, obviamente, no tiene esas intenciones, sino más bien ya darse la fuga con parte del dinero. Nos decían también desde la Policía Nacional que no había mucho y se escucha también incluso en este audio, le decía, daré coge está en la plata, esa ingo íntupe, eso se escuchaba también en el audio y la manera como le arrancaba la cadenilla también genera mucha, mucha impotencia, cómo actuó este marginal y vamos a compartir la nota que decía también el agente policial con relación a esta intervención. Dado Mundial, a 400 metros, una farmacia, una pequeña farmacia, llegaron como cliente dos personas, primeramente se bajó uno que tenía buena apariencia como cliente, después ingresó el otro que era con casco, el otro se bajó con cara descubierta, con casco, tapabocas, que según la empleada no quiso mostrar prácticamente su cara, medio que quedaba en la puerta. ¿Y él tenía arma de fuego o el que ingresó como cliente? El que ingresó como cliente, primeramente, es lo que tenía el arma, le mostró a la chica, se apoderó de dinero de baja denominación que tenía en la caja y un aparato celular. ¿Cuánto más o menos llevaron? Y en el circuito cerrado, será que tenía poca plata, un montón no pudo precisar la chica, la que atendía en la farmacia. O sea, no le llegó a apuntar, solamente le exhibió. Le exhibió, le exhibió, porque es un lugar poco concurrido, eso es lo que llamó la atención también, poco concurrido, la farmacia nos llama mucho la atención por la ubicación. ¿Y este primero que ingresó no es conocido ahí del sector? No, 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 no es conocido, no es conocido. ¿Ustedes creen que son motochorros de la zona de Minaguazú que hacen sus golpes ahí, entonces en los sitios un poco alejados de la ruta? El que se bajó no es conocido ahí del lugar. El otro tal vez podía ser porque no quiso mostrar las caras, en todo momento evitó ser visto por la empleada. ¿Y la moto qué características tiene lesbiosa? ¿Coincide con alguno que fue robado en las últimas horas? No se pudo precisar, a raíz de que la chica tenía la puerta cerrada pero no le había dado, ellos ingresaron y las cámaras tampoco, el circuito cerrado según ella no funciona al de afuera. Por eso ella tampoco pudo precisar la característica de la moto. Bueno, como verán ustedes compañeros, nos encontramos justamente en la zona, decía el agente policial, es una zona poco concurrida, pero sí, es un sitio donde ya hay un importante vecindario. Incluso intentamos hablar con la encargada de esta farmacia y respetamos también su posición porque es una situación bastante difícil la que vivió ayer en manos de estos dos delincuentes. Nos decía, por favor, que ya no quiere volver a recordar la situación compañeros. Si se comprende también, Joel, porque estamos hablando de algo muy traumático, evidentemente la presencia de la policía debe estar allí más firme. Juan Malacara y la bici, Ari, ya también fue de hacer la compra ahí de la farmacia. Querido Joel, un abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Y esto se destaca de lo que pasaba en noche y madrugada y tiene que ver con un enfrentamiento que se daba ahí en la zona de Tacumbú, barrio Tacumbú, con arma blanca en plena vía pública. Según lo que marcaba la policía al respecto, los protagonistas serían personas con antecedentes. Pese a los aparentes y numerosos casos como este, nadie actuó o ha tomado siquiera la iniciativa de realizar una denuncia formal, por lo que la policía actúa de oficio, pero sin el respaldo de alguien que llega hasta la comisaría y diga, quiero denunciar esto de manera puntual. En la ocasión no fue reportado herido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y hasta el momento no hemos recibido denuncias, ni tampoco en los centros asistenciales no se recibió ni una persona herida de tal oigresca. ¿La policía conoce a gente involucrada en la pelea? Conocemos por su apodo. El hecho ocurrió en Zona Baja, justamente en el refugio de Secretaría de Emergencia Médica. Envergencia Nacional, frente al centro de salud de ese lugar. ¿Son adictas con antecedentes penales? Aparentemente sí, aparentemente sí, son gente adicta, que son habitués de la zona, que tienen una rivalidad entre sí. Y seguimos con conflictos y esta vez en un asentamiento en la ciudad de Areguá. Denuncias graves hacia la presidenta de este asentamiento y la contraparte que la tomamos también. Están con una actitud bastante agresiva aquí. Vamos a ver si es que podemos acercarnos un poco más. porque los vecinos también aquí quieren conversar con la persona a la que están denunciando. Solamente a nosotros nos permiten el paso. ¿Qué pasa, amigo? Nosotros queremos conversar acá. Ellos tienen una serie de denuncias. No, dejále que pase por lo menos dos, tres para conversar. No, no, no. ¿No se puede hablar el señor por eso? Sí, tenemos una presidenta casi envergüenza que le echa a todo. ¿Qué pasó? No, no. ¿Por qué no vas a entrar vos? Yo quiero saber, vos tenés tu casa allá. ¿Por qué vos tenés acá vos? Mira, mira, ella es violenta. Mira, ya que ustedes vinieron, les voy a mostrar. Ellos son gente que toditos ya salieron del lugar. Salieron toditos del lugar. ¿Qué es lo que quieren acá? Quieren entrar. Nosotros estamos a punto de hacer expropiación. Trabajé seis años para hacer expropiación. Y todos los que están ahí, sacaron su casa y se fueron a gusto. Nadie le echó. O ellos tienen pruebas de que se le echó y que se le echó. Su casita no tiene. Hay viveos, señor. No, esa prueba no es lo que ellos dicen. ¿Dónde está la casita donde estábamos sobrepujando y echando? ¿Ella es la señora que aparece en el video derramando agua? ¿Qué estaba derramando agua? ¿Qué instrumento yo derramé agua a nadie? ¿En el video, señora? No, 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 mentira. Yo nunca, no hay, yo nunca he denunciado a nadie. Mira, de este vale vienen a crear problemas. De este vale vienen a crear problemas acá. Ellos ya tienen, mira la voz. ¿Ven que ya están denunciados? Toditos están denunciados por alejamiento. Vienen los toditos de aquí. Y esto le va a caer mal a toditos a ustedes. Ninguno vive acá. Ellos que están allá, ninguno vive acá. A ellos se le denunciaron toditos ya. ¿Por qué no denunciate ni quisiera lo administrarse a los pocos? ¿Dónde está la noticia? Los policías se encargan a llevarle notificaciones. Está en la comisaría. Está en la comisaría. Está en la comisaría. Y cuando vos estás rechazando a la gente no hay bolito. Y bueno, igual hay una expediente. Entonces, cuando yo presenté las documentaciones, estoy hablando. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Me toca a mí. Me toca a mí. Me toca a mí ahora, Nancy. Pero ella pide plata, plata, plata. Lo que nosotras, lo que sea. Después, doña, porque ellos incluso también te señalan de, o un demonio que ella los echa. Doña, te señalan también supuestamente de ser una persona agresiva. ¿Pero a quién le pegué yo? ¿A quién le he tocado? Mentira. Mira la foto que está ahí, no soy yo. No me vaya que toque con mi cría. ¡Sóltame! ¡Sóltame, doña, ahora! ¡Sóltame! 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 ¡Que me sueltas! ¡Que me sueltas con mi cría! ¡Tú en brazos! ¿Dóña? ¿Qué te pasa, estúpida? Esa mujer que aparece en el video derramando agua en sus ojos, doña. No, esta chica que está acá... ¡Claro que sí es! ¿En qué momento? ¡Claro que sí es! Esta chica que está acá, tiene dos hijos, anda ambulando... Menor de dos años, le agredió la persona. Viene ambulando de aquí para allá esta chica. Porque la calle es... ¿Vos sabés qué a él se le dio allá? Yo le recogí a esta chica. ¿Y? Ella ni siquiera a su pariente le recogí y le puse allá en el fondo. ¿Sabes qué ellos hicieron? Sacó ella a su casita y se retiró ella. Ahora viene a... Porque aquella señora, mira, allá está. Aquella señora que está. Y ponele por su cara. ¿Por qué no por tu cara? Porque no es la forma de poner por mi cara tu documento. Si me quedas... Esa señora que está allá, ella es la última que se quedó después de todo y eso fue lo que creaba un problema. ¡Pues ya! ¿Qué te dice ella? ¿De enano, cuándo vas a venir a retirar, hijo? ¿De enano, cuándo vas a venir a retirar tu porquería de acá? ¿O necesita ayuda para sacar? O sea, quiere decir que ellos van a echar mi casa y afuera. La señora que tiene autismo, su hijo, le amenazó. ¿Y autismo tiene? Madre Elena, tu documento... Está toda la denuncia, está toda la denuncia. Tiene autismo la señora, su hijo, le amenazó. Le dijo, ven y no me saca todas sus porquerías. ¿Por qué le pasa todos los audios a Camila? Porque ella ya sabía que yo le iba a denunciar porque yo le dije a ella. Acá también dicen que supuestamente por la calle ni siquiera pueden pasar. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? ¿Quién sale a decirle? Eso es mentira. Nadie nos van a pasar. La policía para... Pero no tenemos... No, que no tenemos... No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese es el título que te vendió, Román López? ¿Qué es el título que te vendió, Román López? ¿Qué es el título que te vendió? No, Román López, no me interesa. Bueno, Jair, una vez que te lo vendé a pendejar. Sí, ya. No, no, no. No va a ser más. No va a ser más. Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. No es suficiente ya. Señora, señora. Esta es la calle, doña. Esta es la calle. Vos no me podés prohibir en la calle. Vos no me podés prohibir en la calle. Esta es una calle. Esta es una calle. Doña, esta es una calle. Oficial, esta es una calle. La Constitución garantiza el libre tránsito de todos los paraguayos. Vizal, le pido que me ayude a poder circular. Vizal, su comisario. La Constitución Nacional avala la libre circulación por todo el territorio. Yo puedo circular por acá, doña. Vamos, vamos. Llegamos hasta la Municipalidad de Areguá para conversar con alguna autoridad y que nos explique la situación del asentamiento San Antonio. Sin embargo, ya nadie se encontraba en el edificio. Mientras tanto, los vecinos siguen aguardando una respuesta favorable a sus peticiones. De esta forma, exigieron la derogación de la Ley Hambre Cero. La concentración en cercanías de Murubicharoga contó además con el apoyo de otros sectores sociales como jubilados, docentes y más. Así fue la gran manifestación de estudiantes. Un hombre de 23 años fue aprendido tras ser reconocido en imágenes de circuito cerrado. El mismo habría sido responsable del robo en una institución educativa de Capiatá. Una vez en la dependencia policial, se comprobó que cuenta con varios antecedentes. Un aparatoso accidente se registró en horas de la noche sobre la ruta Acceso Sur y la zona de la Rotonda de Tres Bocas. Se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos uno de gran porte. Tras el percance, hubo varios heridos. El pasado mes de diciembre, Zelensky dijo que el ejército ucraniano quería movilizar hasta 500.000 soldados más. Ahora firmó una norma para impulsar el servicio militar obligatorio. Mientras Estados Unidos debate un nuevo paquete de ayuda. Barcelona, en inferioridad numérica desde el minuto 29, cayó por 4 a 1 frente al PSG este martes en los cuartos de final. Los parisinos remontaron el resultado adverso del partido de ida y así el Barça quedó eliminado de la Liga de Campeones. Rápidamente, hasta Blanca López de vuelta. Blanca, adelante. Gracias Marcelo. Y una comerciante del mercado de abasto de Asunción fue doblemente víctima de inadaptados. Primero, ingresaron, estamos nosotros, esta es la casa, esta es su casa, aquí en Remanso, Mariano Roca Alonso, muy cerquita de la comisaría jurisdiccional. Miércoles Santos, a la madrugada, creo que tenemos ya las imágenes del circuito cerrado, Marcelo, ingresaron, ya tenía este lugar como depósito de sus mercaderías para ir llevando de a poquito hasta el mercado. ¿Qué pasó? Ingresaron varios criminales a el interior de su depósito y selectivamente llevaron lo más caro, una pérdida de 80 millones de guaraníes. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron acá adentro, Marcelo? Cuatro horas. Urgando, rebuscando, cuatro horas estuvieron acá, urgando, revisando, verificando, alzando. Estamos con la abogada, porque la abogada Mónica Gómez, abogada de la víctima, porque la víctima tiene miedo. Después te cuento por qué. Doctora, mucho tiempo había cámaras en todas partes, pero no se dieron cuenta que adentro también había cámaras. Así mismo, Blanca, acá podemos observar cómo cortaron parte del circuito cerrado, pero estos criminales no se dieron cuenta que habían otras cámaras, incluso por los árboles y también dentro del depósito. Esta es la que cortaron, acá. Sí, así mismo. Acá se ve cómo procedieron a cortar, pero no se dieron cuenta de que había otra cámara que él estaba observando desde allá, desde aquel ángulo, así mismo. Incluso, el depósito cuenta también con un circuito cerrado en la parte donde estaban las mercaderías. Entonces, se les puede identificar plenamente quiénes son, incluso gente vecina que le conoce a estos delincuentes pueden dar fe de quiénes son, ¿verdad? Ya que se les reconocen también por la voz. Bueno, por la voz y entraron acá. Acá lo que no sabían, Marcelo, entramos acá al depósito. Ellos no sabían que aquí adentro del depósito que vaciaron había otra cámara y esta cámara es con audio. Vamos a entrar, doctora, ¿si puedes pasar? Bueno, doctora, acá inclusive se le escucha el que eligen que se va a robar. Así mismo. Se tomaron el tiempo de elegir ellos cuáles eran los artículos más costosos y este conocimiento tenían ellos porque el día anterior, el martes santo, esta clienta mía, ¿verdad?, que por cierto, una mujer muy sacrificada, trabajadora, emprendedora, madre soltera, ¿verdad?, que se sacrifica día a día, le contrató a un fletero. Un servicio de flete que comúnmente ella contrata y este fletero le subcontrató a estos criminales. Entonces, se tomaron el tiempo ellos de ver, ¿verdad?, el tema del circuito cerrado, qué mercaderías había dentro del depósito, pero, como dije al principio, no se dieron cuenta de que no cortaron uno de los cables, ¿verdad?, entonces pudieron ser grabados incluso con la voz, como dije anteriormente. Bueno, Marcelo, la historia no termina acá. La propietaria, Marcelo, escucha, mira el circuito, es así, ¿verdad, doctora?, y confirma la identidad de uno de ellos y se va a la casa y la madre la recibe. Así mismo. Al día siguiente, el miércoles santo, mi clienta realiza la denuncia en la comisaría 26, que es una comisaría que está detrás mismo acá del depósito, a una cuadra. Y, caso omiso realmente de la policía, empezamos nosotros una investigación interna, ¿verdad?, con mi clienta, ¿verdad?, y llegamos, ¿verdad?, a la información de dónde estaban estas mercaderías hurtadas. Y mi clienta va hasta la casa donde estaban estos delincuentes, estaban sus mercaderías, y amablemente, como madre, le pide, ¿verdad?, a la madre de uno de los delincuentes que le devuelva la mercadería, ¿verdad?, con la condición de que ella no proceda con su denuncia. Pero, grande fue la sorpresa de que la madre ordena a estos delincuentes, ¿verdad?, producir daños en el vehículo de mi clienta. O sea, fue doblemente víctima, como dijiste, Blanca. Marcelo, enviamos las fotos. Así quedó el vehículo, el chilere de la señora, que es una emprendedora, casi totalmente destruido, el vidrio destruido, y lo peor, ella con sus hijos adentro, el vehículo quedó destrozado. Las últimas fotos que envié, podés ver cómo quedó el vehículo. Y acá la historia no termina, porque en el lugar hay cámaras. Pero resulta que la gente le tiene miedo, doctora. Así mismo. Luego de que se produce este ataque, ¿verdad?, claramente una tentativa también contra la familia de mi clienta, pedimos, ¿verdad?, a los vecinos que nos entreguen circuitos cerrados, de vecinos que tenían cámaras, ¿verdad? Pero estos se negaron porque tienen miedo. Tienen miedo de estos delincuentes, ya que son conocidos en el barrio. No, es la primera vez que realizan este tipo de actos delictivos, ¿verdad?, delincuenciales, y no pudimos tener ese circuito cerrado. Pero sí tenemos como, te acercamos, Blanca, ¿verdad?, las fotos de cómo quedó el vehículo de mi clienta. Tuvieron que huir ellos, ¿verdad?, porque pudo haber pasado a mayores. Pudieron ser víctimas, ¿verdad?, de algo más. ¿Qué pide esta señora? Mi clienta, como voy a volver a recalcar, es una mujer emprendedora, ¿verdad?, trabajadora, como ella dice, a las 3 de la mañana ella sale de su casa. Ella lo que pide es que la fiscalía, ¿verdad?, haga su trabajo, que se investigue y que esta gente no vuelva a cometer que nadie más sea víctima de estos delincuentes en el barrio. Así mismo es, Blanca, o sea, justicia, ¿verdad?, de que se haga lo que se tenga que hacer, que se investigue y de que se libre, ¿verdad?, la orden de captura para esta gente. Yo te puedo asegurar, Marcela, así como están las cosas, nosotros tiramos estas imágenes del circuito cerrado y enseguida les van a decir quiénes son y qué otros hechos habrían cometido. No decimos nombres justamente para precautelar, porque la persona que contactó con nosotros quiere mudarse del barrio. Tiene su casa acá, tiene sus raíces acá, pero tiene miedo. Ya le reventaron el vehículo y ella tiene que salir todos los días, dejar a su chiquito de repente en su casa acá en Remanso para ir al mercado de abasto. Es una travesía muy grande que hace y corre peligro. Ella y su familia. Blanca, es realmente muy grave la situación porque ya no sabemos en quién confiar. Si la persona reconoce a uno de los ladrones, va en cara a la madre, se da esa reacción de esta última señora, evidentemente la confianza ya no existe y ya es hora de que la policía pueda actuar, la justicia también con respecto a esta situación. Vamos a seguir muy de cerca, Blanca, las consecuencias de este hecho de inseguridad que afecta a esta familia trabajadora, ¿te parece? Asimismo, ya también están viniendo los investigadores para dar seguimiento a este caso, porque ellos aguardan una respuesta de la fiscalía, entiéndase, órdenes de captura, allanamientos de ciertos lugares ya conocidos, pero en la mercadería, oñe, vende, vamos a la mercadería en el barrio. Y tú, un 80 millones de pesos, y te dijo la perjudicio, 4 horas de permanencia en el lugar. Oye, posee, oye. Asimismo, como dijiste, las mercaderías se volvieron a vender. Incluso sabemos a quiénes se fueron a venderle, o sea, rapidísimo. Y me sorprende a mí la manera que actúan, porque no es que vinieron a llevar una caja, en dos vehículos vinieron. O sea, te das cuenta del grado de valor que tienen para atreverse a hacer esto. Y son gente joven, joven, jóvenes. Súper jóvenes, y nosotros sabemos, quien conoce a la sacrificada mercadera, a la Escuela Angoya, puedan préstamos en la mercadería, esos préstamos que se pagan día a día. Imagínate, es perjudicarle tan grande, inclusive, romperle el vehículo. Esto es grave y merece la atención de la Policía Nacional. Y en instantes vamos a estar también pasando esta información. De hecho, ya le pasamos a la gente de investigaciones de Central, que se está desplazando hasta este lugar. Dale Blanca, muchas gracias por este contacto. Será hasta cualquier momento. Hasta luego. 10 con 19 ya de esta mañana. De ahí les tiramos hacia acá, porque más o menos lejos ya estaba ella de nosotros. Hola, Juliana. ¿Cómo estás, Amale, Marcelo? ¿Cómo le va? Estaba un poco alejada. Yo como que me sentía muy lejos de... Sí, acá tenemos que hablar. Sí, acá tenemos que hablar. Decía mañana, estamos de aniversario. Sí. Siete años del canal. El primer... Ya me entieres. Yo te... Bueno, esta semana cumplo dos semanas y yo ya me siento... Venga, claro. Venga, claro. Hoy es la batuta, ya quiero saber un bocadito. Ererea, ¿verdad? Me encanta. Ayuno desde hoy hasta mañana, ¿eh? Sí. Sí o sí. Y traemos la serpentina, globo. Esto mañana no va a estar así. ¿En serio? No va a salir un poco del contexto. Sí, yo pregunté y Andrea me dijo, yo me voy a encargar la decoración de... Espectacular. Y hablando de gente que sale del contexto, este fin de semana, exactamente, el domingo, se llevó a cabo la fecha número 32 en la tercera división del fútbol de España. Jugaba el Atlético de Madrid B, en este caso, contra el Málaga. Sí. Y ocurrió un hecho bastante extraño. Normalmente, pues, uno cuando está en las gradas, ¿qué es lo que hace cuando el jugador se acerca a sacarse fotos? Le quiere pedir su camiseta, le quiere pedir la canillera, su botín, su media, por más que esté sudada, ¿verdad? Sí. ¿Quiere algo del jugador? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un hincha le dijo, oye, pues yo quiero tu camiseta, ¿verdad? Así le dijo, me encanta, hace contorno. Y ahí le dijo, mi hija, pero yo no te puedo dar porque acá nosotros nos cobran la camiseta y yo ya llegué a mi tope, le dijo, ¿verdad? Sí, ocurre, ocurre. ¿Y cuánto es lo que cuesta? Y nos cobran 50 euros, le dijo, ¿verdad? Y ahí lo que está moviendo en pantalla, ¿qué hizo el hincha? Sacó de su bolsillo, le dio los 50 euros, llevó la camiseta. Le vendió la camiseta oficial ya usada, evidentemente, a un hincha. A un hincha. Espectacular. ¿Está bien o está mal? Y eso es lo que yo quería debatir con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que les parece? A ver, si bien, yo creo que hay que tener en cuenta lo que decía justamente, porque esto se hizo viral, ¿qué fue lo que dijo el jugador? Yo no soy millonario, me gustaría ya hacerlo. Lo que pasa es que el club nos cobra por las camisetas y me pareció algo natural tomar el dinero, ¿verdad? No me pareció algo malo, pero pensándolo bien y sabiendo lo que la gente me iba a decir, no lo hubiese hecho. Él dice que lo hizo de buena fe. Como que, o sea, amigo, yo que estoy en la tercera división, tengo un contrato, lo que él dice. Nosotros no tenemos contratos millonarios, no ganamos demasiado dinero, nos dan como cinco a seis camisetas al mes para regalar y yo ya había dado muchas, dijo, ¿verdad? Sí, ya pasó el límite. Yo te digo, habrá cincuenta euros, son cuatrocientos mil guaraníes aproximadamente y supongamos que él ha de ganar dos mil euros al mes, es mucha plata, no obstante, sabés a lo que te expone esta mujer, ahora le están dando con todo, angal, pobre muchacho. En serio, le están matando. Y le están pegando bastante palitos. Dani Lorenzo se llama, este jugador del Málaga. Porque años atrás, capaz que cuando no existía la tecnología que existe hoy, esto iba a pasar desapercibido. Desapercibido. Pero hoy la verdad que hay que cuidar los detalles. Pero primerísimo plano en el oro. Y ahora, esto pasa también en los clubes. Y agarra y guarda en su bolsillo. Y guarda. Acá por favor le pedís, qué sé yo, a Derli González, a Cecilio Domínguez, a jugadores referentes de los clubes, a Roque Santa Cruz Tacuara. Y el club les cobra a ellos por la camiseta. O sea, es un gesto más que nada del jugador antes que del club. Perdón mi ignorancia, pero yo ahora me estoy enterando de lo que ustedes pueden hacer. Sí, ellos se les cobra. A ellos se les da y después ellos ralaban. Creo que se les da un dos, tres al mes y después ya tienen que pagar. Pero entre paréntesis, el sueldo de Derli González no vas a comparar con el de la. Claro. No, claro. No, eso sí. Pero más que nada, que la gente sepa que esa casaca debe ser pagada por el jugador. Bueno, y hablando de juegos interesantes, a ver, Marcela, vos te quiero preguntar. A que es la segunda pregunta de la semana. ¿Qué más me querés preguntar hoy? ¿Te gusta andar en bici? Sí. ¿Y jugar al fútbol? También. ¿Y hacer las dos cosas al mismo tiempo? Y no voy a poder. Estás muy equivocado porque te cuento y le cuento a toda la teleaudiencia que sí es posible. A ver. Existe un deporte que se llama ciclobol. Mira. ¿Eh? Maymina. Barbaridad. Que llegue ya. Bueno, este deporte se realiza sobre bicicletas. Estas bicicletas son como las que se utilizan para andar en las montañas. Sí, sí, sí. Son bicicletas bastante fuertes. Fue creado este deporte, atención, en el año 1893 ya. Hace mucho ya. Por un alemán llamado Nicholas Eduard Kaufmann. ¿Verdad? Tiene nombre de cerveza. Los primeros campeonatos se llevaron a cabo recién en el año 1929. ¿Por qué no vemos mucho este deporte? Porque solamente se juega en Alemania, en Suiza, Austria, Bélgica, en República Checa y en Japón. Para tener un poco en cuenta, se puede jugar dos versus dos o cuatro versus cuatro. Sí, más vale. Porque tiene 14 minutos de duración cada tiempo. Tiene dos tiempos. Ahora sí como el fútbol, ¿verdad? Puede ser de 14 minutos como puede ser de 45, dependiendo si es una competencia, digamos, oficial. Entre Alemania y Austria son los que se reparten siempre los trofeos de campeón. Los penales. Los penales. Pero no, no hay arqueros, ¿verdad? Sino que uno del equipo toma la aposta cuando está cerca y trata de evitar que entre. ¿Vos estuviste leyendo ya sobre el ciclo? No, no, no. Porque así mismo es Amalia. Estoy mirando nomás porque viste que es de blanco. Pero no tenía nada, mira. No, hay nada en el arco. Y después viene y se puso ahí para taparle al otro. Tiene sus reglas. O sea, hasta lo que sí se puede hacer y lo que no. Lo que sí se puede hacer es defender la portería una vez que uno está enfrente del arco. De un arquero volante. Ahí puede utilizar la rueda delantera, la rueda trasera y partes del cuerpo. ¿Qué es eso para...? Esa es la hinchada. Ah. ¿Y puede qué...? Lo que ha de ser para el árbitro. Son los de Austria en este caso que llevan sus instrumentos típicos, así como acá llevan los bombos, ¿verdad? ¿Y qué ha de ser? Cuando uno está frente a, digamos, de su posición de arquero puede utilizar las partes del cuerpo y un brazo, pero nunca puede soltar el balón. Ah, eso te iba a decir porque... Eso está prohibido. Lo que ha de ser para ese árbitro que está ahí, Yuli. ¿Será que ahí hay el bar? No, no, no. Ahí tengo los que hablar todavía. No, bro. ¿Qué tal vez habilitamos esto ahí en Villa Elisa? Olvídate. Hombre, no hay Villa Elisa... Acá está Piquibole y lo que llegamos. Ahora, lo que a mí me quebranta es el tercer tiempo que se haga acá en Paraguay el ciclobol. ¿Cómo volver a tu casa después del tercer tiempo? ¿Por qué, amigo, ya otra vez en el tercer tiempo? No hay tercer tiempo. Y es que es una realidad. Si jugamos 10 minutos de ciclobol, después vamos a volver a casa, después del tercer tiempo en bicicleta. ¿Está o no permitido el tercer tiempo? Claro que sí. ¿Por qué no? Pero en instituciones, claro. ¡Ay, Juli! Cinco minutos de... Demasiado cara dura con el ciclo. ¿Para hacerle la contra a Marcelo más? Cinco minutos de fútbol y dos, tres horas de tercer tiempo. Yo no creo que... Dos, tres horas de tercer tiempo. Claro, y sí que tenés que hablar con la jugada, el partido, que pudo haber pasado. El que no tiene permiso en nada de cómo está hablando. Pero es así, es el sistema, me cuentan los amigos. Ah, ya me cuentan. Realmente sí, a ver, dando ejemplo de este ciclobol, supongamos, ¿verdad? Que dura 14 minutos cada tiempo, son 28. Entre el tiempo, 35. 35 horas, y ahí vos podés tirar a una hora entre cambiarte, ponerte tu niña, y todos los elementos. Lucharte para llegar limpio a tu casa. Ahí vos tenés una hora, pero el tercer tiempo va a durar tres, cuatro horas. Y por ahí, ¿verdad? Y es que este deporte se hace en nuestro país, porque si los muchachos luego después de jugar el fútbol 5, han ganado en el sintético, terminan cansados. Imagínense cuando jueguen este que tenés así que hacer un esfuerzo, porque tenés que tener esfuerzo. O sea, con el manubrio nomás, únicamente vos podés, y con, digamos, el manubrio y la rueda delantera, únicamente se puede tocar el balón. Si tocas con el de atrás, es penal automático si es que no estás frente al lado. ¿Y no hay cambios? Hay cambios hasta tres. Si están entre cuatro, tres cambios, y si están dos, un cambio. ¿Cómo diría la doña? Qué novedoso lo que trajiste de eso. No, espectacular. A primera vez que yo veo, te juro. Sí. Haciendo tapping más... ¿Encontraste? Encontré y dije, no puede ser nada. Yo le pregunté a la gente, a mis amistades, ¿Juros en este deporte me miraban? No, no existe. Así como justamente en barrio. No, imposible, ¿eh? No, no te juro. Y ahora la verdad que me quedo boquiabierto, y es una oportunidad de negocio también. ¿Verdad? ¿Podemos hacer? Es un perfil, no compramos... Bueno, la bici es medio cara, pero... Carita. ¿Vamos a modificar? ¿Cómo se presta, amor? Gracias, Juliana. A ustedes. Gracias, Juli. 8-5-30-0-1. Acá ya te vas a sentar siempre. No más lejos allá, acá. No, ya estoy muy sola, ya muy alejada. Muy instante parece que está la situación allá. Acá me gusta, amor. Dale, la gente se está comunicando al 8-5-30-0-1-0-9 acerca de una situación que mostrábamos más temprano, y ya en minutos vamos a ir leyendo, ¿sí? Exactamente, ya venimos enseguida. Y la información de carácter urgente nos lleva a este contacto telefónico con Juan Carlos Susser. Novedades desde la Cámara de Senadores. Juan Carlos, ¿qué es lo último contigo? Adelante. Ya en instantes vamos a mejorar la señal con Juan Carlos Susser. Reitero, está sesionando el Senado Nacional a esta hora de la mañana y la información de carácter urgente de último momento es que aquellos senadores que decidieron devolverle los fueros a Hernán Rivas, a Ericko Galeano y a Rafael Filizola han retrocedido en esta intención y ahora piden de vuelta sacarle los fueros a los mencionados. Reitero, todos quienes apoyaron lo que en su momento se calificó como atropello a la institución hoy vuelven a solicitar que se les saquen los fueros a Rivas, a Galeano y a Filizola. Tomamos señal de vuelta a través del teléfono con Juan Carlos Susser. Esto pasa ahora en Senadores. Perfectísimo, Juan. Seguimos contigo. ¿Qué es lo último? De vuelta a un revés por parte de los senadores. ¿Es así? Exactamente, Marcelo. Tenemos que hablar de una nueva reculada, como ya fue utilizado este término varias veces en situaciones similares. Ahora, finalmente, luego de un dictamen, el abogado Marcelo Duarte, asesor jurídico de la bancada de Río Colorado, ellos decidieron finalmente anular la derogación de la resolución que dejaba sin fueros a los senadores Hernán Rivas, Rafael Filizola y también Ericko Galeano. Es decir, básicamente van a anular la decisión de devolverle los fueros a estos senadores que están siendo activados en la justicia para que se entienda más rápido y más pronto. Bien, Juan Carlos, entonces es la información de último momento. De hecho, vamos a ir ampliando ya en instantes también. Entonces, sí, como bien decías vos, el término de moda, la reculada por parte de representantes de la Cámara de Senadores, que en su momento decía Bachi Núñez, nosotros no tomamos esto como movimiento propiamente a nombre de honor colorado, sino que hay varios senadores, hay varios legisladores siempre tratando de desmarcarse, pero lo claro y lo concreto es que evidentemente la mayoría cartista ha solicitado esta situación y ayer también, oh sorpresa, aparece la petición a la Corte Suprema de Justicia del propio Fiscal General del Estado para que se pueda respetar lo que dice la Constitución. Juan Carlos, así es que la información de último momento vamos a ampliar ya contigo en cualquier momento. ¿Te parece? Dale, Marcelo, vamos a estar informándonos de lo que esté pasando aquí en la Cámara Alta, por lo pronto son los últimos, finalmente decidieron recular, por usar nuevamente el término, en su decisión de devolverle los fueros a Hernán Rivas, Rafael Rizola y Ericko Galeano que nuevamente quedan sin fueros y otra vez a disposición de la justicia. Gracias Juan Carlos Sucia, te dejamos seguir captando las entrevistas allí, una jornada bastante movida, intensa realmente, y finalmente Amalia cedió a esta situación de la cual hablábamos ayer, ayer ya anticipábamos aquí en Ceneo a las 9 que podría darse este revés. Sí. Finalmente hoy dicen, no, déjenle nomás otra vez sin fuero de vuelta a Galeano, arriba y a Fili Sola y que sean todos investigados. Y era lo que desde un principio todos pedían, ¿verdad? Y después que se dio, una novela no acabara, Marcelo. Exactamente, y una reculada más de este gobierno, ahora de integrantes del Movimiento Honor Colorado, habría que tomar cuántos revés ya tuvo el gobierno de Santiago Peña en estos ocho cortos meses. Y varios. Muchos ya. Varios, pero podríamos ir contabilizándolo ahora. Exactamente, hay documentos de por medio que queremos compartir con ustedes. Y vamos a lo que enviaba primeramente Hernán Rivas. Sí. Me dirijo a vuestra honorabilidad, le dice a Hernán Lózamaniego, vicepresidente primero de la presidencia, de la Cámara de Senadores, a través de su intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo legislativo, a efecto de solicitar la derogación de la resolución. Entramos ya en una serie de resoluciones y contrarresoluciones. Lo que es lo concreto es, Amalia, que él pide que se le saquen de vuelta los fueros. Sí. ¿Querés poner otra acá, Fernando, por favor, acá en el lugar? En lo que respecta a mi persona, a fin de dar continuidad al proceso iniciado en el marco de una investigación fiscal, que era lo que decíamos, ni siquiera se cumplió el periodo todavía. Totalmente. Estaba en pleno curso esta investigación y aparece como una especie de parate la decisión tomada a los apuros, de manera cuasi arbitraria, también ya manipulando los votos, estirándolo a chaqueñito en su momento, también para que pueda sumarse al grupo de legisladores, tanto los oficialistas, los liberocartistas también, que tomaron finalmente esa decisión. Así es que esto es lo que envió Hernán Rivas. Y tenemos también lo que envió Ericko Galeano, también a Arnaldo Samaniego, solicitando justamente la misma situación. Se derogue todo y se vuelva a fojacero, es decir, que se quede sin fueros y continúe la investigación. Ahí aparece justamente el documento que va de vuelta a Arnaldo Samaniego y este es el caso de Ericko Galeano. En palabras más, palabras menos, pero lo mismo, los mismos artículos y demás. Dictada por el honor de Cámara de Cine, a la fecha tal en lo que me afecta con el de someterme al proceso, con el firme propósito de someterme al proceso, dice. Exactamente, Ericko Galeano. Da la impresión que le dieron copiar, pegar. Casi, casi igual. Casi calcado, el final lo malo que es distinto. Sí, el contenido es casi el mismo. Y un tercer documento que lo vamos a compartir ya en instantes también, que tiene que ver con la solicitud de otros legisladores, dirigiéndose a Arnaldo Samaniego, también dando este revés ya de manera oficial. Y la gente tiene que entender qué significa el desafuero, significa sacarle el blindaje que ellos tienen para que sean sometidos a la investigación. Cosa que es muy distinta a la pérdida de investidura que es sacarlo ya del cargo de manera directa. Ahora, Marce, en ese tiempo de estar investigados, ¿ellos deben asistir igual? Sí, deben estar igual. ¿Y cobran? Supongo que sí. Supongo que sí. Supongo que los beneficios económicos y demás no son afectados hasta que se pueda dar una sentencia final. Y está el tercer documento, ahí está arriba, Galeano, y dice este documento que tenemos también para compartir con ustedes. Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente a fin de presentar el proyecto de resolución por la cual se derogan los artículos la misma situación. El proyecto de resolución en cuestión pretende restablecer la vigencia de varias resoluciones que fueron derogadas por la Honorable Cámara de Senadores en sesión de fecha 4 de abril del corriente año. Sin otro particular, les saludamos con nuestra consideración más distinguida, Javier Vera alias Chaqueñito, Antonio Barrios, puedo diferenciar ahí la firma. Y después tenemos una firma sin aclaración y un recibido por parte de Guillermo Ábalos, creo que dice ahí abajo, de parte de la Secretaría General en la mesa de entrada también de la Cámara de Senadores. O sea, mucho ruido, la reacción de la ciudadanía también que se hizo sentir y este revés en el caso de Galeano, Filizola y Rivas. Hablando de transmisiones, ya está Cintia Esfran, ella está más que lista también para una entrega más de C9 en el país. Hola Cintia, aquí con Juliana te saludamos, buen día en Batecova. Bateco, súper bien por aquí compañeros, ¿qué tal Juliana? ¿qué tal? Cintia, ¿cómo estás? Bienvenido compañero Marcelo y a todos ahí, el saludo cordial para todo el territorio nacional, feliz aquí desde el sur. Exactamente, mucha información, acá en Asunción ya salió el sol, Batecova, Gina Perú. Súper bien, acá lindo sol radiante, a estas horas especiales para sacar la ropa al sol, sobre todo aprovechar estos días ya que nuevamente anuncian lluvia para días posteriores. Exactamente, Cintia, contale un poco a Cintia tu encuesta Juliana, para que pueda votar. Cintia, ¿cómo estás? Bueno, estamos haciendo una encuesta porque hoy se vive un partido bastante importante y decisivo en la Champions que va a decidir quién va a ser el siguiente semifinalista. Juega el Real Madrid, que te cuento que el Real Madrid es el equipo con más Champions actualmente. Juega contra el Manchester City, que bueno, viene también de realizar muchísimas conquistas porque el de Tepe Guardiola es un profesor y un monstruo con todas las letras. Así que estamos haciendo esta encuesta a través de las redes sociales y quería saber qué vos opinas. ¿Qué gana el Manchester City? ¿Qué gana el Real Madrid? ¿O qué se define en penales? ¿Y quién gana a través de los penales como para darle más suspenso? Bueno, para mí el Real, para mí el Real Madrid se gana y te cuento que estamos todos muy expectantes a estos partidos porque aquí los compañeros están trabajando y mirando el partido también en horas de la tarde. Dicen que hoy se juega un partido decisivo, así estuvieron comentando. Final anticipada. Es realmente así, así que Cintia te invitamos a vos también y a tu gran equipo para que estén atentos a la transmisión. Ya quedan ustedes a cargo, Cintia, ¿te parece? Sí, gracias compañero. Un saludo cordial para todos ahí, para todo el país. Ya arrancamos en minutos, C9N País. Perfecto, así será. Mientras tanto quedamos aquí con Juliana porque producción va a votar. Bueno, ustedes, Nueva todavía está la primera vez que hace este bloque y le quiero contar una cosa, le anticipo. Producción y este humilde servidor tienen una relación no muy cordial, que digan. Si yo tengo frío, producción tiene calor. Entonces, si usted dice el real, ¿van a votar el City? Y no sé. Espero que hoy tome postura. Yo voté por el City, evidentemente, por penales y espero que hoy me acompañe. Producción, vamos a darle a Juliana una buena impresión para su primera presentación del bloque de deporte. Vamos juntos, ¿te parece? Votá por el City, por penales. Claro, tu mamá debe estar allí. Sí, sí, cerca. ¿Por qué me tanto dudar será? De barba. Lo que votó, el 5.8%. 58% dice que gana el Manchester City hasta ahora, 36% el Real Madrid, 0% nadie cree en el City por penales. ¿Y yo? Y Real Madrid en penales, ¿vos votaste? Según la producción, ¿verdad? Qué guárbaro. Acá acaba de llegar el Jim Caviezel de ese 9N. Esperá, 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 periodito. Acá va a llegar, esperá, Ana. El Jim Caviezel, quien le interpretó a Jesucristo en La Pasión. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal y qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué tal después de la experiencia de la grabación de La Pasión y demás? Fue una buena experiencia y se viene la segunda parte también. Solamente él puede decir. Él es Benja, alíañan de Yaraí, porque no sé por qué tiene ese peinado, esa barba. O sea, es un guararal que tiene ahí en la cabeza, en realidad. Varias cosas que pasan. Ay, ay, ay. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Así de tranquilo es lo que es. Chau, hasta mañana. ¡Hola, Blamir, sí! ¡Hola, vamos! Hasta mañana. ¡Hola, Blamir! ¡Hola, Blamir, sí!